Definitivamente hay destinos peores que la muerte. Es por eso que hoy te traigo un top de las 7 torturas más brutales de Marvel y DC. Quiero mandar un saludo a... Chicos, si quieres un saludo para el próximo video, déjamelo en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Métele la intro! Green Lantern The Sad es el torturador personal de Darkseid, el gobernante de Apokolips. Lo que sucedió en Green Lantern Vol. 3 del 91 fue que Kyle Rayner es atacado por una horda de criaturas alienígenas fuertemente armadas. Se transforma en Green Lantern. Pero, debido a un repentino apagón de su anillo, Kyle es derrotado y despierta en la cámara de tortura de The Sad. El inquisidor personal de Darkseid quiere saber más sobre los poderes de Green Lantern. Y por ello, realiza todo tipo de dolorosos experimentos con Kyle. El Green Lantern capturado se encuentra en una posición con los brazos extendidos. El héroe indefenso no puede hacer nada más que exponer su cuerpo a la voluntad de The Sad. Quien tiene un arsenal bastante interesante de instrumentos quirúrgicos para llevar a cabo las torturas más creativas que se le puedan ocurrir. Superman William Matthews tiene un profundo resentimiento hacia Superman, ya que creyó falsamente que él no salvó a sus padres intencionalmente. Por eso, ha prometido destruirlo. Los dioses antiguos le dieron algunas habilidades a Matthews que ahora se hace llamar Guck. Él se enfrentó a Superman, pero fue derrotado. Al legarse al rendirse, Guck retrocedió en el tiempo para volver a intentarlo, pero se encontró con el mismo resultado una y otra vez. Y la perra seguía y seguía. Guck prometió que nunca descansaría hasta que Superman fuera derrotado. Y por lo tanto, viajará en el tiempo miles de veces para enfrentarse a su archienemigo durante dos siglos. Guck finalmente salió victorioso en Action Comics número 825. Guck creía que la muerte era demasiado buena para Superman, por lo que decidió romper su mente y su espíritu. Dado a que le tomó 200 años derrotar a su enemigo, Guck pensó que era apropiado torturarlo por el mismo periodo de tiempo. Guck lo encadenó a un arnés y lo roció con kriptonita, y obligó a su prisionero a soportar una agonía pura durante siglos. Guck. En la obra de Brian Azarello y Lee Bermejo, aquí el Joker deja Arkham Asylum y con ayuda de su nuevo chofer Johnny, no pierde el tiempo para ver qué pasó en su ausencia. Completamente quebrado, sin un centavo, se dirige con el hombre que era encargado de uno de sus negocios, Monty. Aquí las cosas se empiezan a poner un poco incómodas. Joker le pide una explicación a Monty sobre lo que había pasado mientras no estaba. Entonces, ¿qué es lo que hace el guasón? Aplicó uno de los métodos de tortura clásicos, pero bastante brutales. Despellejó a Monty con vida, por supuesto. Luego, saca al hombre sin piel al escenario, dejándolo morir frente a toda la audiencia. No sin antes dejarle un billete en el culo. La escena es simplemente pesadillesca, es uno de los momentos más claros de la naturaleza primitiva, animal y extremadamente malvada de Joker. Batman En esta realidad alternativa del multiverso oscuro, Batman intentó derrotar a Azrael, quien se había puesto la identidad de Batman y la usó para cometer actos extremos de violencia en su nombre. Sin embargo, a diferencia del mundo principal donde Batman logró derrotarlo, el Batman de este mundo fracasó y Azrael se renombró a sí mismo como Saint Batman, el gobernante de Gotham City. Bruce fue diseccionado vivo como método de tortura y se vio obligado a observar lo que John Paul le estaba haciendo a Gotham. Le arrancaron los brazos y las piernas. Perdió prácticamente todo el cuerpo, solo manteniendo la cabeza viva. Y se vio obligado a pasar los siguientes 30 años viendo que John Paul le estaba haciendo a Gotham. Esta fue una tortura brutal, despiadada y duradera, ya que duró más de 30 años consumándose. Superior Spider-Man Superior Spider-Man es la versión poseída por el Doc Octopus. Tiene una forma peculiar de hacer las cosas. No está tratando de apoderarse del mundo, no está tratando de robar, está tratando a su extraña manera de ser un héroe. Es vicioso, toma diferentes decisiones, ha matado pero ha salvado gente, tanto a los que están cerca de él como a un gran número de extraños. Sus motivos son positivos aunque deformados por su naturaleza anterior. En el Superior Spider-Man de hoy, el personaje va un poco más allá. En plena tortura y experimentación con sus víctimas, les arranca los dientes y las uñas. Tortura brutalmente al medio demonio Blackout, arrancándole los colmillos. También experimenta con él explotándolo con un simulador solar. Después de la tortura, Otto ordenó a Blackout que difundiera el mensaje de que los amigos y familiares de Peter Parker no deben sufrir daños. O de lo contrario, Superior Spider-Man los perseguirá. La amenaza resultó efectiva ya que un pobre infeliz carterista habitual, después de robarle la cartera y ver que era de Peter, entre comillas, se la devolvió sin pensarlo. Hulk La putiza que recibió Hulk por parte de Zeus fue tan brutal que me dieron ganas de incluirla en la segunda parte del video, palizas más sangrientas de Marvel y DC. Si aún no lo has visto, te lo voy a dejar en el final para que lo veas después de ver este video. Zeus es insultado por las demandas de Hulk y lo derrota en una pelea. Después de caer del Monte Olimpo, Hulk cae en una roca gigante y se despierta para encontrarse encadenado a la piedra. Y es aquí cuando una tortura legendaria comienza. Hefesto explica que pasará el resto de sus días encadenado a la roca por hacer enojar a Zeus. La piedra en la que está encadenado Hulk es similar a la que fue encadenado Prometeo por engañar y robarle a Zeus. En la mitología griega, claro. Momentos después, varios buitres gigantes descienden sobre Hulk y comienzan a morder su cuerpo. En la mitología griega, las cadenas ataron a Prometeo a la piedra para que un águila se comiera su hígado todas las noches. Cada día volvería a crecer y Prometeo no moriría para que el águila pudiera volver y comerlo de nuevo. En esta página final, Hulk estaba tan malherido por Zeus que incluso sus habilidades regenerativas no podían curar completamente su cuerpo. Y lo dejaron débil, pero se curaría solo lo suficiente para que esas enormes aves se alimentaran de él una y otra vez. Deadpool En uno de los conflictos más recientes de Deadpool fue atacado por un nuevo personaje de Marvel llamado Good Knight. En Deadpool número 11, sin embargo, no contaba con que este nuevo personaje es extremadamente violento. Después de tomar varios de los trabajos del mercenario de Deadpool, eventualmente chocan y Deadpool es derrotado. Pero su dolor no termina ahí. Good Knight lo cuelga de una pared y le quita metódicamente todos y cada uno de sus huesos. Como una forma de torturarlo, llevando las cosas un paso más allá. Good Knight luego usa su cuerpo sin huesos como una capa. Una acción muy macabra y retorcida. Entonces, ¿por qué Good Knight estaba tan decidido a perseguir a Deadpool? Aparentemente, el mercenario Bocón mató a sus padres de manera similar como mataron a los de Batman. Nada es más brutal que una búsqueda de venganza. Considero esta una de las torturas más brutales por el factor tan retorcido, bestial, doloroso y de mucho humor negro que hay en ella. Y bien, ¿qué te pareció este top de las peores torturas de Marvel y DC? ¿Te sabes alguna otra? Déjamelo en la caja de comentarios. Aprendamos todos de todos y hagamos una segunda parte. Y si el video te gustó, por favor dale un delicioso like y suscríbete. No tienes idea de lo mucho que me ayudas a seguir creciendo. Te invito a que le des una revisada al canal. Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención. No lo olvides, yo soy Dante Fireblood y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!